Pauli, estamos con la Pauli, ¿o no? Estamos con la Pauli. Pauli, ¿puedes preparar a la Eli, por favor? A ver si nos puede mostrar. Pauli, Pauli, por favor, muéntenos a la Eli. Ya, Eli, ponga. Esta próxima... Acá está la Eli. Es el Chicoco. La Chicoco y la otra. Eli, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa un poquito? Sí, un poquito nerviosa, pero ¿dónde está? Mira, está con la empanadita, ¿lista? Pero no cae con la empanada calentita. ¿Y de quién la empanada? Mira, ahí viene, ahí parece que viene llegando Julio. ¿Es la mexicana? Sí, ahí viene. Silencio. ¡Ah! Ya no puedo creer. Se va a echar, ya no. Se va a echar, ya no. Se va a echar, ya no. Va a topar abajo, ya no. Estoy nerviosa, estoy nerviosa, hay que decirlo. Hay que decirlo. Los sueños se hacen realidad. ¡Eso! Porque ofrezcame como el sueño, pues. Yo voy a hacer como que no la veo. Vaya, vaya. Usted me ofrece y yo no la voy a echar bien. Acá está Eli, mire, se vino para acá directo. Ahí estamos viendo a la Eli, estamos viendo a la Eli. ¿Usted es Eli? Sí. Hola, Julio. ¡Muy bien! ¡Vaya! ¿Vaya? ¡Vaya! ¡Y yo venía aquí y usted me ofrecía la empanada y yo que me comía! Y tenías que volver Pero cumplió su sueño Y le cumplió mi sueño La mejor empanada que comía en mi vida Gracias, gracias ¿La puedo compartir? Sí, puedes compartir Me emocioné y sabía un pedazo muy grande Y las flores Le pido perdón, Eli Yo te perdono todo Porque estoy tan feliz de que este de aquí Este de aquí está mi emprendimiento Qué lindo ¿Qué es mi sueño? ¿Viniste acá? Estamos en el estacionamiento ¿Le pueden hacer un primerísimo plano a esa empanada? La mejor empanada de la reina y las mejores comidas Y la mejor atención La reina La gente de la reina Voy a dejar aquí mi empanadita ¿Cómo están? Quiero la empanada Yo le traje Qué rico Yo le traje una flor Sí ¿Cómo? Muchas gracias Muchas gracias Hace tanto tiempo que no recibía flores Y no se vienen con ustedes Un detallito Te pasaste Inolvidable No me voy a olvidar de este día Pero nunca Nunca Muchas gracias Te pasaste No lo voy a poder dormir Y a lo mejor Aquí estamos creando una nueva sección Que es Si sueña conmigo Yo le cumplo el sueño No, no ¿Cómo sueñó conmigo señora? No, se avivó No le creía No, a la señora Yo no le creí ¿Eli está contenta? Sí, estoy feliz Muy feliz No voy a poder dormir Llegué manejando Me bajé Comí de empanadita Me trajiste flores Me trajo flores Julio César Minimarket Eli Ahí está En la esquina va a estar su cocinería Eli Sí Ya Ah, busquémosle el nombre A ver Cumpliendo tu sueño Oye Julio Le cambiamos el nombre Y ya está listo el nuevo nombre Del Minimarket Ya está listo Es que no tengo, no tengo Sí Ya tenemos listo Se lo vamos a mandar Se llama Soñando con Julio Y ya lo tenemos listo Soñando con Julio ¿Estás listo en la imagen? A ver ¿Estás montando pantalla? Se ve hermoso ¿Ya hicieron el diseño todo? Se ve hermoso, sí Ya, pero es serio Me están agarrando para el deseo Es verdad, es verdad Porque ustedes puro me agarran para el deseo No, es que de verdad Porque Eli me agarran para el deseo Todavía Mira, la Pati te va a pasar la foto Mira, para que lo veas con la idea Pati, tenés la foto A ver Aquí Todavía no carga acá Ahí va a cargar Ahí va a cargar Aquí estamos Ya Tiene A ver Ah, acá está la foto Soñando con Julio Está bonito Está bonito Soñando con Julio Puede ser No va a costar No va a costar nada Oiga, pero vamos a ver el local Vamos a ver el local Chiquilla Oye, pero te fijaron la chiquilla acá ¿Qué dirección es esta? Estamos en la raíz ¿Cuánto? 6180 Este es nuestro negocio familiar Ella es mi mamá Ella es mi hija Y también trabaja con mi hermano Acá mi mamá está hace 40 años Ya, estamos en la raíz 6180 Ya, la reina La reina La reina Y acá está su mamá Sí, ella es mi mamá ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Oiga Un gusto de tenerlo acá ¿Cómo es el nombre de la mamá? Bertita 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 Bertita, mire Berta Ella me dijo Me dijo su hija Que le había contado el sueño a usted Sí Es verdad Hace como dos días atrás ¿Le contó el sueño? Sí ¿Y usted pensó que dos días después Yo podía estar acá? No Jamás No La media La media locura Oiga Bertita ¿Y con quién le gustaría que soñara? Porque a lo mejor ahora soña con Lucho Jaram Capaz En una besa Sí, pues Pancho Savera, Berta Cualquiera Ahora yo le recomiendo algo Sueñe con Farca Sueñe con Farca Y el hombre llega y diga Me sueñé con Farca Es que llegó para acá y me dejó 10 palos ¿Cómo sabe que el sueño se cumple? Oiga, Berta Bonito el local Está Está Eli Berta Que es su mamá Y está su hija Antonia, ¿cómo estás? Antonia ¿Cómo estás, Antonia? ¿Todo bien? Oiga Vi que hay arrollado guaso acá Ay, mi debilidad Vi que acá hay arrollado guaso Le pido perdón A todos Le pido perdón ¿Puedo echar o no? Me voy a echar, Berta Aquí está Vi que hay arrollado guaso acá Eli, ven conmigo Oh Mire Oh A mí me transforma la arrollada Oh Me como un arrollado guaso ¿Tienes hueito duro también? Uy, hay hueito Consomé de pollo Oye, eso quería ver las colaciones Empanadita Sopa y pilla Más empanadita Tiene pebre Colaciones ¿Qué hay de colación hoy día? Esa la colación quería ver yo Se ve muy bien Guatita de la jardinera con arroz ¡No! O sea Monse, mira A mí me gustan Hay colación ¿Hay guatita? A ti no te gustan las guatitas A ti no te gustan las guatitas Guatita, lenteja Milanesa de pollo Súper buena No, está espectacular ¿Y a cuánto tiene el huevo duro? Dos cincuenta ¿Dos cincuenta un huevo duro, Monse? Con salsita No, así nomás por ahora Así nomás por ahora Sin sal Claro Igual Ah, con sal Con sí, con sal sí Con sal Con sal El huevo duro es con sal Y ahí arrollado guas ¿Y cómo se corta? Ah, tiene Oye, mira Tiene la máquina cortadora legendaria Me acuerdo de mi mamá El jamón pluma Ahí me gusta cortado pluma Tú sabes que cuando yo era chico Más chico que era Antonia Mi mamá tenía un almacén Pues se llamaba Galaxia En Gualpencillo Y esto era lo que más me gustaba Cuando me mandaba A cortar A cortar la mortadela Oh, y hacía de a cuarto Sacaba de comisión Paquetito No, ni una comisión Mi generación No le cobraba a los papás Por nada No, no, no Mi comisión al cortar Ah, mi comisión Sí, mi comisión al cortar Sí, ahí me iba Es así Oye, nos están viendo También acá El despunte, el despunte Monse, nos están viendo Tiene harto retraso Oye Que nos cuente la Sí, Monse ¿Se puede ver? Ella cocina las colaciones O las cocina la verquita ¿Qué cocina? Somos tres personas las que cocinamos Sí Porque son varios almuerzos Son como cien Entonces somos tres personas las que Hacemos los almuerzos Las empanadas La sopa y pilla Y todos los productos caseros Eli En un ratito más Oye, las mejores empanadas de la reina Están donde la Eli Sí Que la Eli en un ratito más Me dé la receta de la huevita Y yo voy a proceder a cortar Arrollado de Guaso Eso Oye, miren la TV ¿La Raín cuánto? 61-80 La Raín 61-80 Las mejores empanadas Colaciones Huevos duros Sopa y pilla Arrollado de Guaso Con pan amasado Porque ahí veo el pan amasado Ahí arrollado de Guaso Así que voy a cortarme Un arrollado de Guaso Pan de huevo ¿Ví ahí? Pan de huevo No, hay demasiadas cosas ricas Esperamos un segundito Eli y Julio César Todos vamos a la pausa Volvemos a ver Lo que está pasando Allí en la comuna de la reina En este lindo Y romántico encuentro Entre Eli Y Julio César Julio, adelante Cuéntanos en qué estás Estabas a punto De cortar Un arrollado de Guaso Estoy atendiendo aquí A la gente Muy cariñosa Estoy vendiendo uvita Estoy vendiendo uvita La gente también Compró su sopa y pillita Pancito Y ahora voy a proceder A hacerme un sanguchito De Acá está la cámara De De arrollado de Guasito Oiga, pero no se pongan peladores Pues Vengo llegando a la reina ¿Qué pachó? Ya me estás cortando La libertad de comer Ha comido mucho Está gritando la gente Oye Aquí está el arrollado de Guaso Este es mi almacén Eli Voy a entrar acá A ver, ¿cómo está la técnica De cortar el arrollado? Quiero ver la técnica JC Como ustedes pueden ver acá Estoy con mi guante acá Perfecto Estoy acá con la bolsita Para recibir el arrollado Muy bien Usted va a ser la animadora Téngame el micrófono aquí Aquí Y miren Por favor Tírenme aquí Tírenme aquí La cámara No, es que me quiero lucir Es que me quiero lucir La gente me cree capaz Sí Oye Oye Igual al pezita Pónganle un overor ¿No tendrá un delantal para ti la Eli? Si es igual Oye Es que pusimos una imagen del petita Y te ves igualito ¿Quién es? El petita de los 80 Un delantalcito No me hable así Ya Ya Vamos a hacerle un Lo prendía Vamos a hacerle un cortecito anchito Porque tampoco estamos Para venir acá a la reina A hacer el corte del cabo Voy a sacarle un poco el pirucho No para la visita Esto no se hace Porque yo debería hacer Sacar el pirucho con esto apagado Claro Y no prendía Por la zona de mi seguridad Sí, eso Saca el plástico para atrás ¿Lo quiere con uña o con dedo? Lo quiere con uña o con dedo Pero a ver cuál es el problema Si aquí somos así La hospitalidad Voy a prender aquí la máquina Lo prefiero Lo prefiero así nomás No, voy a hacer corte local Oye Aquí tengo Porque aquí voy a recibir Un estanchito Ya, vamos, vamos Me voy a ir apretadito Me voy a ir apretadito Me voy a ir apretadito Enfoque, hombre Me voy a ir apretadito Me voy a ir apretadito ¡Ahí está! Oye, el medio corte que me saqué Minutos para ganar ¡Ay, qué rico! ¡Ay, vengan! ¡Qué maravillado! La gente aplaude espontáneamente ¡Ay, qué rico! Pero sacan el... Ay, yo le saco la vida igual Pero, perdón Está bueno, ¿no? Perdón el olor a chancho que tengo Pero... Perdón, pero este no Es un arrollado cualquiera Este es un arrollado más casual Muy bueno, artesanal de Valdivia Súper rico, ¿sí o no? ¡Muy buena! Súper rico, un arrollado artesanal Se llama Valdivia Sí, Valdivia 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 Un abrazo, Valdivia Gran arrollado Valdivia Me encanta el arrollado Y no es tan... No es tan... No es tan... Igual es sano Disculpa a todos por el olor Si alguien se saca una foto conmigo Te digo al tiro que estoy pasado, chancho, ¿ah? Vamos con el olorcito Ya Queremos todo arrollar agua, se me encanta Gracias Oye, las chiquillas, vueltas locas. Habrá una cervecita porque de verdad... Oye, Julio. En un vasito cualquier gaseosa. Cualquier cosita, cualquier cosita. Oye. Oye, Monse. ¿Cómo estáis para el corte pluma? Monse. ¿Cómo estáis para el corte pluma? Alguien que me quiera pegar una pata en el pecho para que me baje el arrollado, por favor. Denle una cosita para tomar, por favor. Saludos a la señora y el señor. A ver, espérese un poco. Una cosita para tomar. Voy acá. Está como... A mí antes me daban ganas de robarme los... A mí cuando venía a los almacén me daban ganas de robarme los bombones porque uno es chico y ahora tiene el vidrio. Porque uno cuando es chico pega el manotazo. Ahí rajuñando el vidrio. Oye, que te doy una cosita para tomar. Dile a la Eli. ¿Tú tienes un homebrazol? Es que este es mi almuerzo. Muy bien, muy bien. Delicioso. Espero que no se me saque un chachito, Monse, porque está más en vivo. Señor, discúlpeme. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Oscar Seguer. Don Oscar. Me ha pedido cuatro veces que le mande saludos a su señora. Ya le mandé saludos por teléfono y ahora quiere que le mande saludos para todo chile. ¿Se está portando mal usted? Ahora no. Ahora no. Ahora no. ¿Qué tanto saludos me causa sospecha? No, que estaba con ella. ¿A qué hora llegó ayer? No, temprano, temprano. Siempre a las siete. ¿Por qué está atrás de la reja? ¿Pasó algo? Me porté mal. Le pido la atención. Le pido la verdad. Oscarito, ¿cómo se llama su señora? Doña Roxana Leteler. Su marido, don Oscar, le quiere mandar un abrazo gigante, que la ama, que la adora, que es la mujer de su vida, que su vida cambió desde que la conoció. ¿Voy bien o no? ¿Voy bien o no? Excelente. Excelente. ¿Voy bien? Y que hoy día la va a invitar a comer afuera. Aunque sea una cosita poca. ¿Listamos, no? Vale, muchas gracias. Muy amable. No, pero, Julio César. Gracias. ¿Su sueño también? También, pues. Muchas gracias. ¿Qué pasó con tu cumpleaños? Hola, bueno, lo principal, mandar un saludo a mi señora madre, yo sé que está viendo, doña Fidelita Carrasco, a mi hijo querido, Ignacio Matías, y a mis dos príncipes hermosos, que están de cumpleaños hoy, Antonelita. No me ve el cumpleaños, lo dijo atrás de la reja, venga por ahí, venga por ahí, porque parece que estuviera preso. Están todos presos en el barrio, ¿qué onda? Es que está la reja cerrada aquí abajo. Está la reja cerrada. Ya, ahí está. Eli, ¿podemos abrir un poquito esta reja aquí o no? Gracias, vamos a abrir aquí. Disculpen. Felicidades. Vayan. Muchas gracias. Échense para atrás aquí. Ahí, reculado. Lucho. Vamos a abrir aquí, muy bueno. Ya, ya, listo, cabrón, ahí estábamos, ya, para que no, ya. Gracias, don Julio. ¿Cuántos hijos son? Justicia, uno oficial y dos del corazón, tres. Tres hijos. Claro que sí. Pero están de cumpleaños hoy día, ¿cuántos? Dos, los dos. Dos hijos. Ya, entonces, va a tomarme dos manzanas. Una, una cara, porque va a tener que comprar estas manzanas. Fantástico. Una manzana acá, porque estamos vendiendo acá. No, es que de verdad, Eli, tenemos que, porque si no, tenemos que seguir vendiendo. Si no, el cliente va a ir hace mucho tiempo. Sí, ya, ¿cómo se llaman hoy? Antonellita y don Claudito. Claudito que los quedó con el alma, ellos saben, pues. Ya, ¿y cuánto cumplen? Hoy pasan a la etapa semi-adulta, 16 añitos. Ah. Está criando. Es que hay que, sí, hay que cuidarla, hay que estar ahí al tanto. Se parece feliz de ellos. Bueno, enviarle las mejores vidas, no más. Pase bien. Pase ahí a cancelar las manzanas. Ese que no, es que de verdad... Sí, las cancelo. ¿Cómo se llama su mamá? Amanda Rojas. Amanda Rojas. Amanda Rojas. Señor Amanda, saludos para usted. ¿Ella ve el matinal? Sí, lo está viendo. Ya, pues. Amanda Rojas, un besito para usted. ¿Ella ve acá a la reina? Sí, ve acá a la reina y a mi hermano Hugo Herrera también. Ve a don Hugo Herrera, gracias. ¿Cómo se llama usted? Catalina Herrera. Catalina, ¿y usted? A mi hija Claudia Pacheco. Claudia Pacheco. Sí, está trabajando. Si no lo está viendo. No, si está trabajando de la casa. Ya, un besito. Chao. Ya, nos tenemos que irnos. Un regalo a la Monse, ¿verdad? ¡Monse! ¿Qué me trajo, qué me trajo? Oye, fuera... ¿Qué traemos un regalo acá? A la vuelta a la pausa, a la vuelta a la pausa, Julito. ¿Cómo se llama usted? Espera un segundito, pero no un segundito, sí. A la vuelta vamos a todos... Oye, empezó a llegar gente acá con regalos, ¿ah? Pero la gente que venga sin regalo, por favor, se retira. O sea, no soy interesado. ¡Vamos al corte, no soy interesado! ¡Vamos al corte! Se dejen engañar, ¿ah? Porque Julio César no está aquí en el estudio. Está en la comuna de La Reina, en el minimarket de Eli, junto a el fans club que tiene en ese lugar. Las calcetireras de Julio César Rodríguez en esta sección. ¡Mira! Igual que el pollo, mira. Está el profeta, hasta el profeta de Peñalolén llegó ahí. Julito, ¿no ha quedado él? Oye, oye mi querida Monse, estoy aquí con la Eli, que estamos los dos, hemos atendido, ¿ah? Porque la gente está comprando sus cositas, hemos atendido, su pan amasado, su huevo duro. Aquí estamos... ¿Están bien? Con él, la mascarilla negra, con la barba, ¿ah? Tiene su... Me sorprendió, usted fue una versión de Lucho Galde. Marcando tendencia. ¿Usted es familiar de Lucho Galde? No, 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 no. Pero usted entre Lucho Galde y Paribet, ahí se... ¿Tiene buen look? Muchas gracias. Oiga, ¿van de comprar tu pancito amasado? No, son unos pancitos que venden de la Eli aquí, que vienen con ave pimentón. ¡Ay, qué rico! Bastante rico, soy adicto a estos panes desde que trabajo acá en el Colegio del Frente. ¡Ah, y es inventor! Dice que ya es adicto al ave pimentón suyo con pan amasado. Sí, es que mi secreto es la mayonesa. ¿Sí? Tengo varios secretos. ¿Por qué anda con el de Lantancito Blanco, mi querido? Soy profesor de acá del Colegio del Frente. ¿Puede hablar un poquito más fuerte para... porque yo no... Espérate, me voy a salir porque estoy entre la hielera... Mira, enfoque aquí, estoy entre la hielera y el señor. Entonces, ya no me da más el alargue que hiciera hacer esos superhéroes. ¿Cómo se llama ese superhéroe? Es que se alargue superelástico. Superelástico, pero no puedo. Elástico. Profesor, él es profesor, él es profesor, por eso hasta con su delantal es profesor del colegio que está ahí, ¿no? Sí, exactamente, el colegio de Larraín. ¿El colegio de Larraín? Sí, así que... ¿Cómo se portan los chiquillos? Sí, bastante bien, tenemos un colegio con pocos alumnos todavía, producto de la pandemia casi quiebra el colegio, así que empezamos de cero este año y tenemos grupos de estudiantes bastante pequeños, es un ambiente bastante familiar. ¿Cuántos alumnos los cursos? Bueno, yo trabajo en media y en media tenemos en promedio 10 alumnos, 15 alumnos por sala, no más que eso. ¿10, 15 alumnos por sala? Bueno, se puede armar una buena clase, ¿no? Sí, sí, son bastante personalizadas las clases, así que la invitación... ¿Cómo se llama el colegio? Colegio de Larraín. Colegio de Larraín. Y bueno, palpancito con... Es que me gusta, oye, es que él es joven, taquilla, lo encuentro taquilla, hondero, y es profe. Sí, tiene su arito, su onda, su pinta, gran profe, ¿de qué profe tú? De inglés. Es profesor de inglés, ¿ok? ¿Vocación? Sí, así que si quieren le hago clases particulares para que no quede envergüenza como otro animador de ahí de la tele chilena que... Nos va a hacer clases particulares. Colegio de Ojara. Ah, ok, ¿ah? Colegio de Ojara, ok, ok. Oye, ¿y vocación? Que le vaya lindo con su... Tiene vocación de profesión, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. ¿No? Tiene bonito luz, los cabros... Chequen con usted ahí para poder hacer unas buenas clases, ¿no? Sí, tenemos muy buena relación con los estudiantes, así que... Nada, pues contento con el trabajo que hacemos en el colegio. Linda. Gracias, profesora. Se las mando. Gran profesor. Sí, andamos con un aro de calavera al profe, ¿ah? Ojo, ¿ah? Un aro de calavera, gran profe, ¿ah? Mi amor, ¿qué pasó? Venga para acá. Vamos a salir todos cortitos, pero todos rapidito. Monse, voy a pegarme una pasadita con la gente que ha llegado. ¿Qué me trae aquí? ¿Qué me trae aquí? Y Juan Pablo, que era el top. Mi mamá, que tiene 95 años. Esta es una bufanda que hace su mamá. ¿Y las vende o las...? No, las vendo porque yo te traigo una de regalo a ti y una para la Monse. Y la rosa es para la Monse y la verde es para mí, mire. Sí. Oiga, ¿y la vende la mamá? Sí, la hizo la mamá. ¿Y cómo la mamá las vende? ¿Las ponen en algún lado? Si las... Tenemos peluquería acá al frente y yo las traigo para venderla. ¿Y cuánto era una bufandita? Diez. Diez lucuitas. Ya saben todos los que quieran una rica bufandita en la pelu... ¿Cómo se llama la peluquería? Look de salón. Ella es mi cliente. Look de salón. Y la Eli se... Oye, sí tiene bonito pelo la Eli, ¿eh? Eli, sé que sea la mascarilla un poco, ¿eh? Un poquito, mire. Mire la Eli, el look que tiene. Oye, qué guapa la Eli. Conozcamos a Eli porque solo con mascarilla la gente... Mira el pelo. Va a look salón. Ay, mira, está muy bien. Allá al frente va a look salón. Oye, qué buena bufanda, Julio. Y la ceja, la mamá de 95 años. Oye, Eli, cuidado que sentí el calor. ¿Le gusta la talla a usted? Sí, sí, la encanta. Sí, sí. Oiga. Chao, mía. Cualquier cosa, si necesita un brachis, cualquier cosa me llama. Soy el peluquero. Yo depilo. Cuando necesito una depilación le digo. Ok. Soy me blanpiñín. ¿Qué? Hice un pequeño detalle de mi trabajo. De pet point, un pequeño emprendimiento para artículos de perro. Artículos de perro. ¿Y tiene pet point? Sí, pet point. Estamos aquí abajito. Tiene un calendario. Aquí está. Podemos ver. El tiempo pasa despacio acá. Ah, es un imán. Es un imán. Ahí está. Nosotros estamos. Sí. Fíjese que yo, con todo este viaje, estoy un poco de hondito. ¿Sí? Ah, no sé si la gente ya ha captado. Si era que estoy un poco de hondito, transpiradito, con mi chancho. ¿Me puedo ir a bañar a su peluquería? Vendemos solamente accesorios y comida para perro. Ah, ya, no hay lavado para perro. No, ya. Ya, muchas gracias. Me quería lavar por si acaso me quería bañar. Ah, vale. Ahí está. Pet point, pet point. Sigamos aquí. Vamos aquí. Amigo, usted lo trae. Artículo de mi vida. Vamos a hacerlo. Este regalito es para la Monse. Este es para usted, Julio César, y este es para la Monse. Ya, y es la caja mágica, ¿cómo? La caja mágica. Es ropa, vendemos ropa a través de internet. Entregamos desde Arica a Punta Lena. ¿Cuál es el Instagram? La caja mágica. La caja mágica. La que un bajo caja que un bajo mágica. Con toda la caja mágica. Oye, ¿y qué es lo que...? Carceler, ropa de mujer. ¿Cuál es el mío? Este es el mío. No, el de la Monse no lo quiero abrir porque después me critican, me abriste el regalo. No me hablas. No quiero tener... Puta que... Bueno. Oh, lo abrí mal, lo abrí mal. Julero. Qué bueno el calcetín. Perdóname. Qué práctico. Ahí está. Ahí está. Ahí está muy lindo. Oh, el de polio tan maña. Ah, no, el Osoyoki. El Osoyoki. Me encanta. No sé por qué el de polio tan maña. Es que está arrugado el calcetín. Oye, el otro está genial. Calamardo. Calamardo, no. Me lo voy a poner al tiro, Monse. ¿Y este qué es lo que...? La hora de lectura. La hora. Me voy a poner a calamardo. Qué lindo. Calamardo con papa. Por favor, no me voy a poner... Que se saque el que tenía... El otro día tenía uno con papa. A ver. Ay, la patita. Está limpiecita la uña más o menos nomás. No, lo que pasa, Monse, es que me pegué un... Me pegué el otro día en la pata. Se me puso negra. Y ahora... ¿Te le puso negro? Oye, mira. Ay, qué lindo. Que el alto me tiene que estar envidiando. ¿Cómo se llama el senador que andaba? Girardi. Andaba con siempre... Monse, no vamos. Espérese. Ella quiere... Antes de irnos, por favor, porque ella está muy ansiosa. Dame solo 30 segundos. Dale. Una agrupación animalista que se llama Patita Renca. Estamos en Facebook nomás y en Instagram. Y atendemos perritos de Renca que están en la calle. No tenemos refugio, pero le damos alimento. Pero todos ellos también necesitan adopción. Entonces... Patita Renca, Facebook, busquen. Hay muchos perritos para adopción. No compre perros caros, adopte perritos de la calle. Perritos adultos. Son muy dóciles y todos se pueden adoptar. Se pueden bañar. ¿Y usted me adoptaría a mí? A ver, pero... ¡Wow! 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 Oye, ¿a quién me tocó el chocerito, ah? Vamos a comerciales, acá, a alguien. Señora, ¿alguien me tocó el chocerito, acá? La mamá de mi, la cumple comentada. Pues casualidad, pero... Oye, la Pati va a revisar las cámaras de seguridad. Mientras la Pati revisa las cámaras de seguridad para saber quién le tocó el chocerito, vamos a la pausa y volvemos.